Bienvenidos a Colonia, aquí estamos en Colonia del Sacramento, en Patrimonio Histórico de la Humanidad para que ustedes vean las maravillas de este departamento, la maravilla de esta capital departamental y obviamente también el esfuerzo de los ciclistas llegando en la sexta etapa, 60% de la competencia a cumplirse. Último kilómetro y acá se viene el pelotón en conjunto para definir con un corte adelante, con una intención por parte de un hombre del amanecer que es el Nacho Maldonado. También anda por allí dentro del pelotón su hermano Anderson Maldonado, pero está dentro del pelotón el Maya Azul, la promesa olímpica, Sixto Núñez y el Maya Blanca, Richard Mascarañas que es el mejor uruguayo y otro que se quedó con la miel en los labios hace dos etapas, viene quejándose cuando pasa la línea de sentencia porque no ha podido cristalizar con lo más alto del pelotón, es Héctor Fabián Aguilar y también viene el Piojo Presa, se termina señores la etapa, acaba la etapa, la sexta etapa de la Copa Claro aquí en Colonia del Sacramento, una etapa que después abrirá un nuevo capítulo. Atención que se viene la definición, el grupo en compacto, aparece también Darío Díaz por ahí, el competidor del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan de la República Argentina vestido de verde porque es el más rápido, porque es el más veloz, es el que va en lo más alto. Ataca al Fénix, ataca al Fénix, ataca a Sisto Núñez, ataca a Martías Pérez. Lo decíamos con Sisto Núñez, se van a meter en el embudo, atención ahí vienen, atención que vienen, Madonna Santa, Santo Dío, cómo van a entrar tantos en un lugar tan estrecho, ahí se hacen uno, se van a meter dentro del tobogán, dentro del embudo, se define, se define la etapa, abran cancha, abran cancha, vienen ciclistas, vienen ciclistas, viene la definición, con un hombre del Fénix aparece uno de los cascos naranjas y aparece uno del Fumbic y viene la definición por la izquierda y será para uno del Fumbic, atención, ganó el 21, ganó un hombre del Fumbic, ganó otra vez Chamorro, Chamorro, Francisco Chamorro ganó aquí en Colonia del Sacramento sin dudas, Francisco Chamorro fue el ganador de la sexta etapa de la Copa Claro, otra vez el argentino, embalador y pico, metió la tercera etapa de la vuelta ciclista del Uruguay, de 6-3 han sido para Chamorro, de 6-3 para Chamorro, el argentino del Fumbic, Francisco Chamorro, reiteramos, ha sido el ganador, es posto laca en Colonia del Sacramento de la sexta etapa de la vuelta. Extraordinario sprint, extraordinario, maravilloso. Otra vez un extranjero, habíamos ayer dicho que un uruguayo digamos quebraba esa hegemonía internacional, bueno otra vez Chamorro y sabíamos que iba a ser difícil, vamos con Darío que ya está con el ganador. Lo tengo aquí el argentino Francisco Chamorro, tercera etapa que gana el hombre del Fumbic, ayer estuvimos prácticamente que llenando juntos esa pizza con Muzarela y me dijiste y si mañana gano te la dedico, bueno estoy acá, a ver dale, decilo. Bueno, esta victoria de todo el equipo Fumbic para Darío de BTV y toda la gente de BTV que nos sigue apoyando y haciendo un lindo trabajo en la vuelta del Uruguay. Espero que sigan así y nosotros los ciclistas vamos a seguir dando un espectáculo para toda la gente del Uruguay. Francisco, qué buena carrera está haciendo el Fumbic, tercera etapa que ganan, están arriba en la general, están arriba en la clasificación por equipos, vinieron realmente a disputar la carrera. Sí, bueno, creo que nos preparamos para la vuelta del Uruguay, tenemos un compromiso, la vuelta del Uruguay es muy importante para nosotros, por los puntos de ranking, entonces nosotros vinimos a disputarla y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Bien, otro sprint más, el tercero, tercera etapa que ganás de esta especialidad. Sí, bueno, si llega el sprint y consigo me meter, a pensar que me largaron hoy en la mitad de la ruta, pero pude conectar el pelotón principal y junto con mi equipo hicimos un buen trabajo. Bien, Francisco, te voy a dejar que recuperes el aire, obviamente que te refresques un poco, hace mucho calor, hubo mucho viento también, una dura jornada aquí en Colonia. Sí, bueno, vamos a seguir trabajando, a seguir disfrutando del paisaje de Uruguay, de la gente que nos brinda mucho apoyo y esta victoria se la dedicamos a toda la gente de Uruguay. Suerte, que sigan viniendo las buenas. Gracias, igualmente. Darío, Gustavo, Adriana, confirmamos entonces, Francisco Chamorro es el ganador de la sexta etapa, segundo, Laureano Rosas, tercero, Julián Gaday. Ahí está entonces, Chamorro, Rosas, Gaday. Un podio extranjero, 100%, un podio argentino, 100%, ¿verdad? Chamorro, argentino, que defiende los colores del Fumbic, Laureano Rosas, argentino, que defiende los colores del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan y después queda Julián Gaday, argentino, que defiende los colores del Buenos Aires Provincia. El 1, 2 y 3 es ese, pásele raya. Y bueno, coméntelo a todo el mundo exposto, coméntelo a todo el mundo, LACA. Acá viene, fíjese cómo arranca Chamorro, del medio del pelotón principal, arranca Chamorro, sigue el movimiento de Mascarañas, acompaña lo que están haciendo los demás competidores. Todavía no está en primera línea. En primera línea hay un chileno. Y ahora, cuando se abre el chileno, queda en primera línea ahí Chamorro, peleando con un 54-11, con su máxima potencia, llevando 11 metros y medio de pedaleada. Y ahí, en los metros finales, cuando ya estaban en plena velocidad las máquinas, se abre Julián, fíjese, por la izquierda de su televisor, cómo se abre el Buenos Aires Provincia. Un verdadero especialista del sprint, pero Chamorro ya estaba sobre la línea prácticamente, Pepe. 3 horas, 41 minutos, 2 segundos fue el tiempo de esta etapa. El promedio, 45 kilómetros, 500 metros a la hora. Ese es el promedio de competencia. La clasificación general individual no muestra variables, modificaciones, por lo menos en el comienzo, el primero sigue siendo William Chiarello, a 40 segundos Matías Presa, a 42 Laureano Rosas, a 52 Richard Mascarañas y Héctor Fabián Aguilar a 54. Si me permite, señor director, me tomo una licencia, simplemente le pido la autorización para dar con mis compañeros los primeros 15 de la clasificación de esta etapa, que es importante. Mucha gente se debe estar preguntando cómo entró Fulano Mengano. Bueno, los primeros 15 son los siguientes. Primero, Francisco Chamorro del Fumbic. Segundo fue Laureano Rosas del San Juan. Tercero, Julián Gadaí de Buenos Aires Provincia. Cuarto, Matías Presa de Cerro Largo. Quinto, Luis Mancilla de Chile. Sexto, Héctor Aguilar del Ciclismo. Séptimo, Christopher Mancilla de la Selección de Chile. Octavo, Pablo Ancheri de Estudiantes El Coyo. Noveno, Roberto Piñeiro del Fumbic. Décimo, Richard Mascarañas del Schneck Ciclismo. Décimo primero, Ricardo Guedes del Belo Horizonte. Décimo segundo, Ramiro Cabrera del Dátaro. Décimo tercero, Ignacio Maldonado del Amanecer. Décimo cuarto, William Charello del Dátaro. Y décimo quinto, Everson de Asís de... ¿Flo qué es? De Abahí. Ah, de Florianópolis. Flo, flo. Perfecto, ya venimos, estamos en Colonia. Ganó nuevamente de 6-3, metió Chamorro. Aquí en Colonia, la sexta etapa de la vuelta. Y comida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!